Cuetu ni cuetu, el hogar es el hogar Debemos estar muy listos a pelear Dejar de saber, no vamos a parar Quizás dudarás, es propio de tu ser Más entenderás que vamos a vencer Si tratan de movernos les vamos a decir Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar Cuetu ni cuetu, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuetu ni cuetu, este hogar Pues es aquí, tierra que nos dio nacer Y es el lugar que hay que defender Si tratan de movernos les vamos a decir Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar Cuetu ni cuetu, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuetu ni cuetu, este hogar Si se siente miedo, más se tiene que hacer Si el mal acecha, nos debemos imponer Ármense de valor, canten conmigo Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar Cuetu ni cuetu, vamos a luchar Si estamos juntos, vamos a ganar Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar 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 Cuetu ni cuetu